Bienvenidos, nuevo video desde Venezuela, hoy empezamos a recorrer paisajes, hoy empezamos con nuevas películas, hoy empezamos con curiosidades de Venezuela Y la más grande que traemos hoy es que estamos, por así decir, en Venezuela, pero estamos en un pedestal de Europa Es así, porque estamos en la Colonia Tobar, un pueblo alemán que comenzó hace más de 180 años a ser construido por inmigrantes que llegaron desde aquel lado de Europa Y ahora les vamos a contar bien la historia, pero lo más emocionante del video de hoy es que arrancamos con paisajes, arrancamos con cultura Y con la historia de este país que recién arranca y tenemos mucho por compartirles en estos tres meses que nos dieron para visitar Venezuela Y algo que tenemos que hacer para empezar es movernos para el lado del centro, estamos estacionados ahí con los chicos Pero nos vamos para dos kilómetros más hacia el pueblo, entre subidas y bajadas para recorrer este pueblo alemán Comenzamos este paseo por la Colonia Tobar como corresponde desde la plaza principal Desde la plaza principal que tiene el nombre de este personaje histórico, Simón Bolívar Y aprovecho este lugar para poder comentarle a ustedes como es que nace todo esto de la Colonia Tobar hace 180 años atrás Resulta que Europa en aquella época del año 1843 estaba en crisis y fueron designados más de 350 personas Para que vengan a emigrar a este lugar de la Nueva América Para explotar sus tierras, para hacer nuevas poblaciones con las costumbres de allá y para continuar con eso de la colonización Resulta que le habían prometido a todas estas personas que iban a poder ser dueños de tierras Y cuando llegaron acá no fue tan así la cuestión Pero el objetivo no cambió Todas estas personas que habían sido elegidas con diferentes religiones, con diferentes profesiones Para poder empezar desde cero, una nueva población Llegaron acá, se encontraron con que simplemente había unas chozas y mucha tierra por labrar Entonces ellos continuaron con su objetivo y le dieron nacimiento de a poco y con el pasar de los años A todo esto que hoy es la Colonia Tobar Algo que comenzó con algunas 300 y poco personas Y hoy en día ya viven en este lugar casi unas 25.000 personas Allá fue designado un cartógrafo, el señor Agustín Coasi Un nombre que vamos a escuchar y ver mucho en la Colonia Tobar Y fue la persona como por así decir que diseñó los mapas, que analizó las tierras Y que vio de qué manera se podía iniciar esta nueva población Y el señor Tobar, que era el dueño de todas estas tierras Donó esas tierras para poder comenzar esta colonia Y por eso hoy en día se llama la Colonia Tobar Ahora vamos a comenzar a mostrarles esta colonia Esta colonia que está llena de costumbres alemanas, de arquitectura alemana Y de un montón de cosas que no conocemos Alemania Pero que viendo en este simple recorrido Ya estoy diciendo que me encantaría algún día estar por allá y conocer Pero ahora vamos a comenzar este recorrido por Venezuela Y algo que no podemos dejar de mostrarles en este tour Que arranca por la Colonia Tobar Es esta iglesia que es bien peculiar y particular Porque es pequeña, es muy bonita por fuera, por dentro Y porque fue construida por los primeros alemanes que llegaron de inmigrantes a esta colonia Por eso tiene todo el aspecto Al igual que las casas, al igual que toda la estructura, la arquitectura, todo Y esta fue modificada por varios años Pero en el año 1943 fue consagrada monumento histórico Así que vamos a recorrerla un poquito Porque dicen que si venís acá tenés que recorrer esta iglesia católica Porque es muy bonita tanto por fuera como por dentro Miren acá podemos ver cuatro banderas La de Alemania, la del estado de Aragua, la de Venezuela y la de España Me queda la duda de por qué está la de España también Así que si alguien lo sabe me lo deja acá en los comentarios Y así suena Podría decir que en la Colonia Tobar me gustan los colores que hay Me gusta la zona de montaña, me gusta la zona de valle Pero creo que lo que más me gusta Y porque me está llamando mucho la atención Es la arquitectura La arquitectura de la Colonia Tobar es increíble Dicen que ya hay una ley De que las construcciones tienen que sí o sí Tener como esa tradición alemana Esa tradición alemana la podemos ver En ese tipo de rayas Ese tipo de agregados Que se le hacen fuera de la estructura Con madera Como en ese caso Como también podemos ver algo un poco más simple Pero miren qué bonito Bonito y que Chacho ya está experimentando Miren lo que es esa casa Lo que sí veo es que el 100% de las propiedades Tiene el techito Como nosotros conocemos de techo a dos aguas Hecho con tejas Algunos no están hechos con tejas Pero eso es bien tradicional Y miren acá Construcciones de maderas Todas las tablitas Y miren lo que es por fuera Esto a mí la verdad Que me encanta Me encanta Y como les repito Tiene que estar la Colonia Tobar entera Hasta su última propiedad Hecha así Algo que en otras colonias alemanas Como por ejemplo en nuestro país Tenemos En Villa General Valigrana Que nos recuerda mucho así Las tradiciones Pero acá sí se conserva mucho Lo que es la arquitectura Y particularmente Las líneas negras en la casa Que si hoy en día Hay una casa que es más nueva Que la estructura es nueva También se le pinta de negro Como para que tenga ese detalle Las originales son de madera Pero los detalles de ahora Las casas más recientes Son pintadas de negro Miren esta por ejemplo No tiene las maderas originales Pero sí se nota que es más nueva la casa Entonces le pintaron Como para que mantenga La estructura y la arquitectura Que mantienen originalmente Alemania Y otra cosa que no podemos dejar De admirar de este pueblo Es la cantidad de flores y colores Que la gente le ha puesto A cada casita A cada rincón del pueblo Está lleno de flores Y algunas nos han comentado Que son muy propias de Alemania Y no exageramos cuando decimos Que todo tiene que tener La misma arquitectura Miren lo que es la farmacia Miren lo que son Las puertas de la farmacia Y lo que es la fachada Claro adentro Una farmacia completamente normal Pero miren por fuera La farmacia más linda del mundo Ir caminando por la colonia A tu hogar Tiene sus cosas lindas Y también tiene algo muy loco Uno puede estar con el sol Atormentando A casi 30 grados de calor Y de repente Y de repente Empezar a llover así Y es un clima muy variado Y bueno Otro dato a tener en cuenta Es que de mayo Que es donde estamos ahora A noviembre, diciembre Hay mucha lluvia Porque es temporada de lluvia Y luego es temporada de sol Pero mismo así La colonia de Tobar Es impredecible Y todo el tiempo Te puede llover O salir del sol Por eso el turismo Ven que sale la lluvia Y no para La gente sigue caminando Es como que ni te mojas Son esas caminadas Que vos decís Ya fue Un poquito de agua no oxida Vengan a la colonia de Tobar A conocer Es la cultura alemana ¡Oh qué bien! Se dice que algo De la colonia de Tobar En particular Es que cualquier semilla Que uno ponga en la tierra Al ser tan fértil Toda la zona Y el clima Al ser tan ameno Para la plantación Todo lo que uno tira Crece No sé si será verdad Pero a la vista Se ve que hay muchísima variedad Tanto de frutas Como de verduras Yo acá le quiero preguntar A alguien que sea propio De la colonia de Tobar Ustedes son de acá o no ¿Verdad? Quiero saber Es verdad que todo lo que uno ponga Acá en la colonia de Tobar Crece en forma de árbol De planta De vegetación Porque dicen que todo lo que uno ponga Siembra acá Sal Sí Se va de tener una tierra Bendita Bendita, ¿no? Y vos se nota de acá La China Que sos alemán Tenés unos hojazos Terribles ¿Qué generación? La quinta Quinta generación ¿Tu nombre? Carlos Carlos, un gusto Valentina Un placer Algo particular que venden acá en la colonia Y me llamó mucho la atención Primero que no se llama Durazno Acá se llama Melocotón Y son estos tarros gigantes De Durazno ¿Verdad en Almíbar? Uno por 15 dólares Me parece un precio muy razonable Considerando que todo este tarro Te va a durar un buen tiempo No, mínimo cuánto Hay que ver que tiene visita Ustedes hay dulce de leche o no Pero... ¡Qué rico! Y no iba a seguir paseando Por todas estas calles Viendo pura delicia De la colonia Tobar Y no probar ninguna Y llegamos a un puestito Que resulta que todo me está tentando Pero bueno Acá la que decide sobre lo dulce Siempre es la más dulcera del equipo Y te pregunto No, yo voy a probar lo más tradicional Que hay acá en el pueblo Que son las fresas con crema Pero a nosotros serían las frutillas con crema Así que vamos a probar Porque me está tentando demasiado hacer esto A ver Y acá tenemos por elegir Miren ¿Podés prepararnos un vasito de dos? Ok Dale Y acá está nomás Vaya a probar su tradición De la colonia Tobar No me lo probaba tan grande O sea Viene bien contundente ¡Qué pinta! Estas son las fresas auténticas De acá de la colonia Tobar Con crema Y aparte tiene leche condensada Es un postre Muy auténtico de la colonia Y había que probarlo Aprovecho videos Dice el dicho Que no te podés ir de la colonia Tobar Si hay uno de estos ¿O no? Se entiende todo Tampoco te haga de que vos no sos dulcero No mientas Che que rico Está la auténtica frutilla con crema Y uno siempre dice ¿Cómo está por una frutilla con crema? ¿Cómo está para la colonia Tobar? Miren lo que nos encontramos acá El pozo de los deseos Llamado El Pozo de la Dicha Y miren adentro Todos los bolívares Miren Bueno, espero que se hayan incluido todos esos deseos Y otro dato importante de la colonia Tobar Que no es que estamos ni en la cima de la montaña Ni en la parte del valle de la montaña Estamos sobre la montaña Entonces todas las construcciones se fueron adecuando A donde va tocando Por ejemplo, acá Estamos como en la zona del centro Pero miren las construcciones de las casas Como a medida que está la heladera de la montaña Están las casas Se van uniendo las construcciones Hoteles, restaurantes Todo lo que haya Por eso hay tanta subida y bajada En la colonia Tobar Y por eso mismo de las subidas y bajadas Que vamos a encontrar Tanto de este tipo de autos Haciendo tour Porque son de los pocos autos Que atraviesan todo tipo de subidas y bajadas Y este que vemos acá Si no me equivoco Es un auto proveniente de toda aquella época de la guerra Y terrible nave Miren lo que es esto Miren Este sí que sube todo Y déjenme decirles que no son para nada caros Los tours si uno viene Porque en vez de estar caminando Subiendo, bajando Transpirando abajo del sol O de la lluvia De lo que te toque Uno de estos autos Tiene un costo de Más o menos 10 dólares por persona La media en el paseo Y de ahí te llevan a 4 o 5 puntos turísticos Depende de lo que vos elijas Y depende de cómo salga el combo Yo no sé si es el paseo Por la subida y las bajadas O será que estamos en la Colonia Tobar Y me emociona eso de probar cosas típicas Pero algo tenemos que comer Exacto Yo ya me probé las frutillas con crema Ustedes saben que soy vegetariana Pero algo que no nos podíamos ir También sin que Juan pruebe Es el famoso hot dog O el pancho Como les decimos nosotros O perro caliente Como le dicen acá Con salchicha alemana Y bien típico Como se sirve en Alemania Y como se sirve acá en el pueblo De la Colonia Tobar Algo para saber Es que hay dos tipos de panchos O hot dog tradicionales Uno es el con salchicha alemana Y otro es con salchicha polaca Nos dijeron que ambos son tradicionales Y la diferencia es que uno está hecho solamente con cerdo Y el otro tiene cerdo y res Que ese es el de la salchicha polaca Encontramos este lugar Tiene la pinta Tiene el nombre en alemán Tiene todo lo que necesitamos Para nosotros ir a meter un buen mordisco De una comida alemana Bueno, qué pinta que tiene Muchas gracias Muchas gracias Miren lo que es esto ¿Vos haces una pregunta? Me encanta eso de ver la tradición De la vestimenta Eso es algo típico de Alemania Me imagino Pero es algo festivo de Alemania O es una vestimenta tradicional Que si yo voy allá Me encuentro con personas así vestidas Sí, es una vestimenta tradicional O sea, es algo de casa Voy al supermercado Te puedo encontrar así vestida Sí ¿Sos de acá de la Colonia? Sí ¿Tenés descendencia? Sí, soy alemana Sí ¿Y cómo es tu apellido? ¿Es alemán? Sí, es Truvinger Es Truvir Claro, se pronuncia de otra forma Solo que acá lo pronuncia más súper duro Pero más complicado Dale, muchas gracias No te demoro más Sí le hago esto Gracias Ahí veíamos a la chica Que le trajo recién El Pancho a Juan Que nos contaba que su apellido es alemán Porque su papá es de la generación de acá Del pueblo Pero su mamá es venezolana Entonces su nombre y su aspecto no parece 100% del todo alemán Pero sí que nos contaba que su apellido se fue modificando Y que ya no se pronuncia igual que el original como en Alemania Y esto pasó mucho acá en la colonia Porque la colonia Tobar arrancó con el idioma alemán Pero se fue generando como un idioma propio en la colonia Que es el alemán colonial Así se llama Porque claro, cuando ellos llegaron acá Había muchas palabras que en Alemania no existían A diferencia de acá en Venezuela Entonces les fueron poniendo los nombres que a ellos se les iban ocurriendo Por ejemplo, hay frutas típicas de acá Que en Alemania no existían Y le tuvieron que inventar ellos mismos la palabra Por eso se dice que no es un alemán tradicional Que no es el alemán de allá de Europa Sino que es un alemán colonial Porque es auténtico de la colonia Tobar Bueno, amigos Miren lo que llegó Llegó acompañado de papas Creí que iba a venir solo Pero... Apa Apa, miren ese dedito que roba Miren lo que es Lo primero que les digo es que Este Pancho Estoy seguro que va a ser uno de los mejores que me voy a comer Porque la textura del pan Blandito Caliente Con granos Ya me encanta Y después, bueno Creo que la particularidad está en la salchicha Así que vamos hacia allá Salchicha alemana Salchicha alemana Vamos Voy a abrir la boca bien grande mi gente Que bueno Les quiero contar que Es bien diferente el gusto de salchicha Ah, sí Nosotros imaginamos una salchicha Común o algo parecido Y no Es bien diferente De hecho, miren hasta el color ¿Se alcanza a ver? Es como más clarita que una salchicha común Clarita Del 1 al 10 Del 1 al 10 Le voy a poner un 10 Un 10 Con la cultura Con lo típico Y por el hambre que tenía Estar comiéndome este Pancho Yo le estoy diciendo Pancho Perro caliente Se le dice acá menos Se le miren el clima Como a poco va Llegando la tardecita Y se empieza a poner Cada vez más nublado Y frío Y si te digo Alemania Seguramente se te venga a la cabeza Pensar en una rica cerveza Y así todo También comparándolo un poco Con lo que es En Argentina Villa General Belgrano Acá en esta ciudad En esta colonia Se conmemora también El October Fest Y también un poco Se festeja todo esto De la cerveza Y una particularidad Muy interesante De la colonia Tobar Es que en 1843 A solo un mes De haber puesto Un pie En tierra venezolana Dos hermanos Crearon la primer cerveza De acá De Venezuela Y se llamó Cerveza Tobar Que está acá el cartel Y que no podía ser menos Si estábamos acá Y recién terminamos de comer Vos te comiste un Pancho Y yo una espospita ¿Qué hay que hacer ahora? Bajar eso Por acá por la garganta Si no es con una patada En el Pancho Tiene que ser con una buena cerveza Así que vamos a entrar Te amo, te juro Y vamos a intentar Ver si acá Nos sirven una buena Cerveza artesanal Cerveza Tobar Y acá está el pedido Nos pedimos dos IPA Diferentes De la fábrica de Tobar Pero miren Preguntando algunas curiosidades Acá la señorita Muchas gracias amiga Aprovecho y te agradezco Nos trajo la primera botella Con la que fue reconocida La cerveza Tobar En el año 1999 o 97 Por aquella época Fue la primera cerveza De Venezuela artesanal En registrarse Para poder ser vendida De manera industrial Y acá tenemos El primer logo Así como ustedes lo ven Y acá tenemos el nuevo Que está con los colonos De fondo Que llegaron en ese barco Para fundar la colonia Tobar Y ahora vamos a ver Que tal el sabor Nosotros vamos con la IPA La auténtica IPA ¿No? ¿Por qué no? Nos gusta eso fuerte Y porque la señorita acá Es la que sale Miren qué buena curiosidad Que nos cuentan Esta es la estructura real Así es por dentro La mayoría de las estructuras Acá en la colonia Tobar Madera Paredes de barro Y acá fue como abierto Para que uno pueda observar Cómo es el tipo de construcción Pero no solo esa es la curiosidad Sobre la construcción Sino también Otra de las curiosidades Es que esta fue La primera casa comercial De la colonia Tobar Así es Hoy en día Se vende cerveza Pero acá se vendió de todo Como nos dijeron Desde una aguja Hasta alimentos Cereales Y iban obteniendo Acá adentro Lo que se necesitaba En aquella época Esta casa tiene 127 años de vida Por eso se llama Bodega La Siempre Viva No solamente ahora Se llama así Sino que cada local O sea, cada cosa Que fueron vendiendo acá Se llamaba siempre así Yo de tanto hablar Mirá Me queda un draguito Saludos amigos Alguien está de resaca Yo no sé si en Alemania Te encontrás alguien Durmiendo así en la calle Post Cerveza Nos vinimos para Gotex Uno de los puntos Que se ofrecen Algunas de las excursiones Un taller Y un lugar de exhibición De cerámica Y aquí estamos Con sus creadores La familia entera Estamos con Enrique Con Susan Con Astrid Es descendencia pura De alemanes Claramente En sus rasgos Lo podemos ver Y de allá también Trajeron las habilidades Y empezaron Sí, todo el conocimiento Lo trajeron de Alemania Y estudiaron allá En Alemania Los dos Son ambos ceramistas Miren Acá están los padres Esos son los Gotex Es la firma de ellos Y empezaron así Miren Permiso Vamos acá para mostrarles Cómo se hacía En el año 1959 Cuando este lugar fue fundado Un torno a pie Y miren lo que es El tamaño del torno Ahora Antes de ir hablando con ellos Les voy a hacer un mini tour Sobre este lugar Para que vean Las increíbles cosas que hacen Y nos contaban Susan, sus padres Vienen de Alemania Por esto de la cerámica Porque vinieron para Colombia Estuvieron trabajando Un tiempo en Colombia Luego se vinieron Para la colonia Tobar Y acá Pusieron este lugar De cerámica Pero Enrique Viene de las O sea Ella es la Quinta Cuarta generación Y sus Tatarabuelos ¿No? Tatarabuelos Eran de acá De los fundadores De los fundadores Qué loco O sea A mí lo que me sale decir Cuando escucho toda esa historia Y remontarme de tantos años Es que loco Qué sienten ustedes Por así decir De seguir con todas sus tradiciones Alemanas Conocer el idioma Con su dialecto Y todo Y en realidad Ser venezolanos Es una mezcla linda ¿O no? Es muy bueno Nos sentimos Nos sentimos orgullosos De ser venezolano Alemanes Venezolanos Ya más venezolanos Que alemanes Porque son ya Cuatro generaciones No conocemos Alemania Pero sí podemos decir Que la calidez humana Que hay acá Es increíble Porque Enrique Lo conocimos Ayudándonos Nos ayudó a cargar combustible Nos ayudó a cargar gas Nos ayudó a cargar agua Y nos trajo acá Nos prestó un libro De la historia De la colonia Tobar Así que muy lindo Haber conocido a esta familia Amigos Vamos a continuar Nuestro paseo Para la casita del árbol Y gracias por todo Gracias Nos venimos a uno De los puntos Turísticos Más importantes de todo Pero esto no lo vamos a hacer A lo turístico Este esperamos Que el lugar cierre Para nosotros venir a hacerlo En forma de amigos Así que aprovechamos El agradecimiento A Gabriel A Luis Y a todos los que forman parte De la casita del árbol Que es uno de los lugares Más conocidos Cuando uno viene a la colonia Tobar Les agradecemos Por esta invitación Que nos hicieron Vamos a hacer Terrible asado Compartir unos tragos Y compartir Una excelente noche Con amigos Y está recién empezando Así que Qué mejor forma De terminar un día En la colonia Tobar Acompáñanos un ratito más Porque le vamos a mostrar Qué vamos a comer de rico Y qué vamos a comer pronto Qué pedazos de tragos Que me estoy por tomar Cómo me miman en Venezuela Con el alcohol Yo estoy alucinando directamente Se ve que tengo cara de borracho Ustedes me sabrán decir Pero ahí va Salud ¿Qué es? ¿Ron? Fácil de tomar Un ron premio Publicidad no paga Muy buen ron No solo un ron ¿Lo querés probar? Nada Eso no da resaca No da nada ¿Y le puso algo? Gente Ahora sí está listo Este pedazo de comida Miren la mesaza que tenemos Llena de gente amable Llena de gente buena Y llena de comida rica Miren esto Qué rico Gracias públicamente A toda la gente De la casita del árbol Que está acá La parte del paseo A la parte del barman A los dueños A todo Gracias amigos por la invitación Gracias Venezuela por tanto Y gracias amigos No falta nada No, sí, falta algo Se suscriben al canal Para seguir conociendo Venezuela Junto a nosotros Adiós amigos